¿Cómo les va? Y así es con la presencia de Omicron en Córdoba, con los casos que están subiendo día a día y con lo que se anunció desde el Ministerio de Salud de que hay circulación, que no es lo mismo que circulación comunitaria que ahora le vamos a preguntar a la doctora. Estamos en este momento con Graciela Zadino, la presidenta de Infectología de Córdoba de la Sociedad de Infectología de Córdoba y le vamos a preguntar cuál es el panorama con Omicron en Córdoba si hay que preocuparse o ocuparse. ¿Cómo le va, doctora? Buen medio día. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que como bien dijiste vos, tenemos que ocuparnos. Hay una alarma encendida, pero no sirve que entremos en pánico ni preocuparnos. Lo que sabemos hasta ahora es que hay circulación en brote. En brote, ¿qué quiere decir? Que ahora han aparecido brotes relacionados, bueno, ya sabemos, a aquellos pacientes de Jesús María, después ahora relacionados a los colegios, al choque club y demás, lo que estamos viendo son brotes, es decir, conjunto de pacientes que tienen un nexo epidemiológico común, lo cual no implica que haya circulación comunitaria. ¿Cuándo decimos que hay circulación comunitaria? Cuando hay casos comprobados y no podemos saber cuál es el nexo por el cual se contagió. Eso todavía no estamos en condiciones de decirlo en Córdoba, por suerte. ¿Estamos lejos de esa situación, doctora? No lo sé. Yo creo que esto es algo incierto, porque esta variante es de bastante, digamos, aparición, de bastante reciente aparición, y hay muchas cosas que estamos aprendiendo sobre la marcha. Desde las presentaciones clínicas, que tiene algunas diferencias en relación a las variantes previas, y desde las formas de presentación y de evolución. Todavía no sabemos qué va a pasar si llega a afectar a gente que tiene comorbilidades, si tiene más chance de que tenga formas clínicas leves o más graves. No lo sabemos y vamos sobre la marcha. ¿Llama la atención o preocupa el sistema sanitario el avance que tiene esta variante desde que apareció el primer caso hasta hoy con los brotes que tenemos? Y sabemos que es una variante mucho más contagiosa, más transmisible, y hasta ahora parece ser leve. Digamos, que presentan formas clínicas leves. Pero creo que tenemos que ocuparnos, y esto tiene que ser una llamada de atención, para refrescar todas las medidas que ya conocemos, porque mucha gente ya creía que la pandemia se había acabado. No, no se acabó. Y de nuevo, usar el barbijo correctamente, ventilación, evitar aglomeraciones, si se pueden evitar reuniones mejor, ambientes ventilados si se juntan. Y todas esas cosas que ya aprendimos, bueno, hay que refrescarlo y volverlo a tener ahí en la mente todo el tiempo. El que tenga algún síntoma o alguna situación de contacto estrecho que haya tenido con alguien que sabe que es positivo, que no deje de testearse. Hay un montón de lugares y no dejen de vacunarse aquellos que todavía no tienen el calendario completo. Roxana Petete, la doctora los está escuchando, se coloca ahora el retorno. Ya los puede escuchar, a ver. Ahí está. Hola. ¿Cómo está, doctor? Estamos acá con Roxana Martínez. ¿Qué tal? Buen medio día. Estábamos conversando recién con Roxana acerca de, bueno, el interés que tiene la gente por el aumento de casos, se está yendo a hisopar, lo cual es muy bueno. Uno no quiere alarmar con la información. Usted subrayaba eso, no generar pánico entre la gente, pero sí remarcan los especialistas que esta variante en realidad es más contagiosa. Sí, 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 sabemos que lo es y hay una explicación científica, virológica clara de que hay muchas mutaciones en la proteína de espiga, que es la que tiene contacto con, a través de cuál entra al cuerpo humano a este virus. Ahí tiene muchas más mutaciones que generan un comportamiento diferente a la de las variantes previas de esta variante y por eso sabemos que es más transmisible y que es más contagiosa porque tiene mayor afinidad para unirse. Entonces, como bien dijiste, creo que no hay que entrar en pánico y que hay que testearse y estar alertas. La consulta que le quiero hacer es porque, en definitiva, se siguen escuchando voces de personas que dicen, bueno, hay gente que tiene colocadas las dos vacunas más el refuerzo y lo mismo ha contraído la variante Omicron. En este caso, doctora, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que tiene que saber la gente entre la diferencia entre haberse colocado, por ejemplo, una dosis y no haberse puesto la segunda y la tercera y directamente no vacunarse? Si es que finalmente se contagian con esta variante. Bueno, lo primero que me parece importante es señalar que esta variante y la delta también está generando brotes en el mundo y casos clínicos graves en la gente no vacunada. Después sabemos que el que tiene el calendario de vacunación completa tiene menos chance de tener una forma clínica grave o de mortalidad. Y cuanto más dosis tengamos de acuerdo al calendario, más anticuerpos podemos tener y esto nos puede proteger mejor de evolucionar mal o de, bueno, de mortalidad, ¿no? Gracias, doctora, por su tiempo. Muy gentil con nosotros, como siempre.